44 minutos acaba de dar inicio a la sesión del Pleno del Congreso de la República y con la juramentación de José Paso Lunura, nuevo parlamentario por Piura, quien reemplaza a Wilmar Herrera. Recordemos que Herrera fue sentenciado por el Poder Judicial por un caso de colusión y él se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Se declaró la vacancia precisamente de Herrera y en consecuencia José Paso Lunura asume las funciones de parlamentario el día de hoy. Anotamos también que hemos recogido reacciones sobre la decisión del gobierno de retirar al embajador peruano en Honduras. En el uso de la palabra estuvo el congresista Roberto Quiabra, quien calificó de tardía esta decisión. Vamos a escucharlo. Estamos reaccionando tarde. Esto que está haciendo la canciller el día de ayer lo debió hacer desde el 7 de diciembre. ¿Qué cosa tenía que decir? La verdad. Para que no la distorsionen estos amigos del club de izquierda de la CELAC. No puede ser posible que todos los presidentes de los países vecinos de la región tengan un mensaje igualito como si Castillo fuera un héroe que lo han secuestrado, capturado y injustamente está preso. Entonces lo primero que no se reaccionó acá fue la cancillería. Y segundo, acostumbrémonos a trabajar solo. Solo se metió a los peruanos siempre. Teníamos ahí entonces las declaraciones del congresista Roberto Quiabra. Vamos a estar atentos, compañeros, en el desarrollo del pleno del Congreso de la República por tantos temas que se van a ver el día de hoy. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias, Jorge Chávez. Información desde el Congreso de la República. Desde el Parlamento tenemos dos nuevos congresistas, José Pasos y Nelcy Heidinger, que están reemplazando a quienes han sido en su momento cuestionados por la justicia. Y en el caso de Wilmar Helera, por ejemplo, les encuentra prófugo de las autoridades. Y el otro caso, ya lo conocemos, está relacionado con una denuncia de abuso sexual. Volvemos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias!